Muy buenos días a todos, muchas gracias por su presencia aquí hoy. Para nosotros en la Fundación FAES es una gran satisfacción poder hoy presentar este documento, en forma de los papeles que edita la Fundación, con carácter extraordinario en este caso, en el que se aborda un tema que nosotros siempre hemos considerado sustancial, en este caso como es el futuro de la OTAN, algo a lo que la Fundación ha dedicado ya una larga reflexión desde hace muchos años. El último informe, me lo recordaba ahora, fue un informe con propuestas importantes de reforma, que tuvo una gran circulación y que tuvo además una consideración realmente muy satisfactoria desde el punto de vista tanto del diagnóstico como de las propuestas que se hacían. Ha pasado ya 15 años desde entonces y tenemos ya algunos elementos, algunos factores muy determinantes que aconsejaban una nueva reflexión sobre el futuro de la OTAN. Una nueva reflexión que se tiene que situar en el contexto de la crisis generalizada del orden internacional de la posguerra, que coincide en este caso con el 70 aniversario de la firma del tratado de Washington, este mes también con el 30 aniversario de la caída, el derribo del muro de Berlín, y que responde tanto a una nueva percepción de las amenazas, a la naturaleza cambiante de estas amenazas a nuestra seguridad, y que naturalmente no puede eludir el estado de deterioro de la relación transatlántica, de la cual acabamos de tener algunas manifestaciones especialmente llamativas, como ver al presidente de la República Francesa hablar de muerte cerebral de la Alianza. Este documento, además, lo hacemos público y lo difundiremos poco antes de que tenga lugar tanto la reunión de ministros de defensa como la reunión de jefes de Estado y de gobierno en Londres, en el que realmente podemos tener la expectativa de que haya un debate, un debate serio sobre hacia dónde vamos. Para la realización de este informe hemos contado con un grupo de una docena de expertos, de personas que tanto en el ámbito académico como en el ámbito práctico acumulan una gran experiencia en el conocimiento de esta área concreta de nuestra seguridad. Y han sido coordinados por Miriam Milosevic y por Florentino Portero, que a continuación harán unos comentarios iniciales. El presidente de la fundación cerrará las intervenciones iniciales y a continuación daremos paso al coloquio, a las preguntas que resulten de interés. De modo que, mira, te diría que tomarás la palabra, Florentino. Primero Florentino. Estupendo. ¿Y qué dicen tú, entonces? Si lo dicen, mira, ahora que voy a decir. Buenos días a todos. Gracias, Javier, por la presentación. En el año 2005, lo decía antes Javier, presentamos un primer informe. Para entonces ya no había Muro de Berlín, para entonces ya no había Unión Soviética, para entonces ya era obvio que la alianza atlántica estaba teniendo algunas dificultades para adaptarse al entorno post-Guerra Fría. Aquel informe básicamente trataba de señalar dónde estaban los problemas y cuáles podían ser las soluciones, las vías para que la alianza pudiera continuar siendo útil para el conjunto de Occidente después del entorno, superado el entorno histórico en el que había crecido. Hoy, en el año 2019, vamos camino, lo decía también Javier, a una reunión importante, a una cumbre atlántica, y va precedida de algunas declaraciones que, teniendo en cuenta quienes las hacen, no podemos obviar ni restar importancia. Cuando el presidente de Estados Unidos afirma que la alianza atlántica está obsoleta, cuando el presidente de la República Francesa nos comunica que la alianza padece de muerte cerebral, evidentemente cualquier optimismo, cualquier actitud rutinaria, como aquí no pasa nada, está totalmente fuera de lugar. El informe que presentamos hoy analiza precisamente qué ha ocurrido entre el año 2005, cuando la alianza trataba de adaptarse al periodo post-Guerra Fría, hasta la actualidad. Recordemos algo básico en el caso de la alianza. En historia, las alianzas nacen y mueren con normalidad, porque son sencillamente la unión de un conjunto de estados frente a una amenaza. Esa amenaza lleva, no solamente a la unión, sino a fijar una estrategia, y superada la situación, la alianza se disuelve. Este no fue el caso de la alianza atlántica. La alianza atlántica nació con vocación de perpetuidad, y siendo uno de los pilares de la emergencia, de la construcción de un nuevo orden internacional, lo que hoy denominamos el orden liberal. Después de dos guerras mundiales no cabían actitudes coyunturales, no cabían, digamos, driblings sencillos en política internacional. Se trataba de establecer un orden que impidiera llegar a una nueva guerra mundial. La Carta del Atlántico fue el inicio de esa operación diplomática. De ahí llega la Carta de San Francisco y la creación de la ONU. Llegan los acuerdos de Bretton Woods y la creación de la relación mundial del comercio. Llega el Tratado de Washington, la creación de la alianza, y consiguientemente de su instrumento, que es la organización para el Tratado del Atlántico Norte. Nunca han confundido una cosa con la otra. Bien, esa vocación de perpetuidad se ha mantenido mientras no hemos cuestionado el orden liberal. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo realmente importante? Y en lo que hemos tratado de fijarnos. Que haya potencias que cuestionan el orden liberal es una cosa relativamente normal. Que China lo cuestione es previsible. Que Rusia lo cuestione es previsible porque es un orden en el que ellos no pueden desarrollarse plenamente. No pueden ejercer toda la influencia que quieren ejercer. Lo relevante hoy es que la potencia que lideró la creación del orden liberal sencillamente inicia con su piqueta el derrumbe. Y no porque no le guste el orden liberal, sino porque con mentalidad claramente corporativa considera que está superado, que no es viable y para qué vamos a perder el tiempo tratando de mantener un edificio en pie. Lo más sencillo es la piqueta y construyamos algo alternativo. Bien, en esta situación nosotros españoles, nosotros europeos, nos encontramos ciertamente atrapados. Nuestro líder considera que esto está caduco. Nosotros no tenemos una alternativa. Seguimos sintiéndonos occidente, no solamente Europa. Nuestros intereses son del conjunto de occidente. No meramente ni de Europa occidental ni del conjunto de Europa. Seguimos necesitando la unión. Seguimos necesitando una visión común. Y seguimos necesitando dotarnos de capacidades para poder desarrollar esa visión común. En el informe verán con detalle cuáles son los riesgos, retos y amenazas. Básicamente son dos. Los derivados en el frente sur de la inestabilidad y del desarrollo de actividades de carácter radical. Básicamente el yihadismo. Aunque no solo. Por otro lado, en el frente oriental, ahora Miriam Mirosavich ha dado referencia a ello, la política ante Rusia. Una política previsible. Una política absolutamente enraizada en la historia. Se les ve venir a distancia enorme. No hay grandes diferencias ni respecto a la política zarista ni a la política soviética. Lo fundamental es que tenemos riesgos, retos y amenazas. No es una buena idea afrontarlo solo, como ha presentado el presidente Macron, desde una perspectiva europea. Somos occidente. Somos el grupo occidental. Tenemos que reconstruir ese vínculo transatlántico que nos ha proporcionado el mayor periodo de paz y de bienestar social. Y por lo tanto, para nosotros la Alianza Atlántica sigue siendo la mejor opción posible para garantizar nuestro futuro. Javier, gracias Valentino. Miriam. Bueno, buenos días a todos. Florentino acaba de decir que escribimos este muro después del derivo, este informe después del derivo del muro de Berlín, después de la desaparición de la Unión Soviética, pero que Rusia sigue siendo una amenaza muy identificable en términos militares y muy reconocibles, a la diferencia del Frente Sur, donde realmente no existe un actor estatal que se puede considerar como enemigo, sino que la amenaza procede más bien de la desintegración y de la inestabilidad estructural de toda una región. En el caso de Rusia podemos decir que es un enemigo muy bien reconocible para la OTAN. Y si hablamos de Rusia, ante todo, primero lo que hay que decir es que Rusia es una potencia revisionista. Es una potencia revisionista porque no está de acuerdo con el orden internacional liberal creado después del final de la Guerra Fría. Es una potencia revisionista que reclama el estatus de gran potencia y prácticamente acusa al occidente y sobre todo a los Estados Unidos que no reconoce este estatus que, según el Kremlin, Rusia lo merece. Tanto como la Unión Soviética era una de las razones principales de la creación de la OTAN en 1949, Rusia sigue siendo hoy en día un espejo de alguna manera incluso paradójica de la OTAN. Sigue siendo un espejo por dos razones principales. Por un lado, la anexión de Crimea y el apoyo del Kremlin a los rebeldes prorrusos en el sureste de Ucrania ha conseguido de nuevo un impulso político y una cohesión de la OTAN y un acuerdo político de que es necesario defender la frontera oriental de Europa y de la OTAN. Pero por otro lado, también Rusia ha puesto de relieve lo que se escribió ya en el informe de 2005 que falta una visión y una estrategia común en la OTAN. Lo que quiero decir es que la visión de Rusia como una amenaza es diferente según los países miembros y tiene mucho que ver realmente con la cercanía geográfica a Rusia y sobre todo con la experiencia política. Por eso no es de extrañar, por ejemplo, que los países bálticos o Polonia ven una amenaza existencial en Rusia para la OTAN y para Europa, para Occidente entero y que países del sur de Europa ven más una amenaza en la frontera sur que como he dicho en principio y como ha subrayado Florentino Portero que no se trata de un enemigo tan claramente reconocible como puede ser Rusia. Rusia, y con esto acabo mi primera intervención, es una amenaza en muchos sentidos para la OTAN pero entre todas ellas, aparte de la amenaza convencional que puede representar para el frente oriental yo destacaría sobre todo el papel de Rusia como una amenaza híbrida y en este sentido yo creo que una gran tarea de la OTAN en futuro debe ser a diagnosticar las vulnerabilidades de los países miembros respecto a Rusia y no solo Rusia, lo que se refiere a la guerra híbrida pero sí que creo que la OTAN debe ser la institución que debe liderar digamos, a encontrar las maneras de disuasión y de enfrentarse a Rusia con una política de dos pilares por un lado de diálogo y por otro lado con firmeza como suele decirse, Rusia siempre entiende bien el lenguaje de la fuerza yo aquí acabaría y luego encantada de responder a vuestras preguntas Presidente, por favor Muy buenos días a todos y muchas gracias por su presencia la verdad es que en este año de 70 aniversario de la OTAN también pues es un momento oportuno y es un momento muy apropiado para continuar con nuestras reflexiones desde la fundación acerca de esta organización este acto en sí mismo y presentar una propuesta como ya hicimos en el año 2005 de reforma y transformación de la OTAN quiere decir que es un acto de fea atlántica estamos aquí porque creemos en la Alianza Atlántica y porque creemos en la OTAN y por eso queremos perseverar en ese camino y transformar a la OTAN para que justamente pueda seguir ejerciendo sus funciones en el futuro entonces yo les quiero decir que tanto Miriam Milosevic como Florentino Portero que han hecho un trabajo estupendo y todas las personas dirigidas por Javier Cercalejos también que han trabajado en un informe sobre la OTAN como en el del año 2005 pues han abordado cuestiones absolutamente vitales para lo que significa desde el punto de vista de la estabilidad de la seguridad del mundo de hoy todas las cuestiones relativas a la posguerra fría a la situación de la posguerra fría como la OTAN se transforma de una organización defensiva en un sistema de seguridad como el 11 de septiembre hace que efectivamente la OTAN no sea ya una organización fija en sí misma sino que sea una más bien su expresión sea una coalición de voluntarios una coalición de grupos o de naciones dispuestas a determinadas acciones como el cambio desde el punto de vista estratégico de Rusia hace referencia a que tiene que hacer el mundo atlántico que tiene que hacer la OTAN en lo que se refiere a la guerra híbrida al ciberespacio los problemas que plantean el ártico cual la respuesta ante Rusia ante una Rusia nuevamente activa nuevamente extraordinariamente activa y que intenta como siempre dividir a los aliados europeos como podemos abordar el frente sur incómodo, inestable con estados muy poco sólidos con una inmensa explosión de población y con graves riesgos de inseguridad como podemos preservar el orden liberal hoy desafiado después de la caída de los regímenes comunistas en un momento también en el que celebramos 30 aniversario de la caída del derrumbe del muro de Berlín pues surge otra vez desafíos al orden liberal y como lo podemos defender y cuál es el papel de Europa en todo ello distinguiendo entre la Europa de la defensa y la defensa europea que no es lo mismo una cosa es defender a Europa y otra cosa distinta es cómo se organiza la defensa de Europa yo les quiero decir que abordo todas estas cuestiones como siempre desde una posición y de mis propias convicciones personales que en este orden son creo que como casi todos los demás pero en este orden son bastante arraigadas primero yo soy un atlantista convencido segundo yo soy un europeísta convencido y tercero yo creo en el orden liberal y por lo tanto la conjunción del atlantismo del europeísmo y del orden liberal es exactamente la conjunción que yo creo que es la mejor la más deseable y la más provechosa para afrontar el futuro complicado del mundo que tenemos yo quiero decirles que lo que nosotros deseamos si no yo deseo desde esas posiciones es que la OTAN perdure y que la OTAN y la Alianza Atlántica y el Pacto Atlántico en este caso la OTAN como organización pueda sufrir una transformación que garantice el cumplimiento de unos objetivos que siguen siendo fundamentales para la estabilidad la seguridad y la prosperidad del mundo el Pacto Atlántico no es solo una organización no es solo la OTAN la OTAN es una parte del Pacto Atlántico el Pacto Atlántico es mucho más que un presupuesto de defensa mucho más que aumentar no aumentar los presupuestos mucho más que un pacto militar es también un pacto de seguridad es también un pacto de defensa pero sobre todo es un pacto político es un pacto de dimensiones históricas y es un pacto que une aliados que comparten los mismos valores principios y las mismas visiones desde el punto de vista de la organización del mundo es el pacto de las libertades de la democracia de los derechos humanos de la expansión de las oportunidades y de la prosperidad y de la estabilidad a tantos lugares del mundo es el pacto que ha producido la mayor etapa de libertad y de prosperidad en la historia del mundo y hay que pensar que pueden cambiar las circunstancias estratégicas pueden cambiar las circunstancias efectivamente de orden del mundo de hecho estamos viviendo un proceso de transformación importante del orden internacional no del sistema pero sí del orden internacional no del sistema del cuerpo de organizaciones internacionales y de las normas pero sí de los poderes dentro de ellos y la OTAN y el pacto atlántico es la mejor garantía en mi opinión y en nuestra opinión para seguir manteniendo estabilidad seguridad y prosperidad para el futuro cuando uno mira el mundo de hoy que es un mundo algunos lo definen un mundo en desorden otros lo definen un mundo desajustado otros lo definen un mundo caótico pero es un mundo difícil de ordenar extraordinariamente fragmentado con un poder inmensamente descentralizado es muy importante que haya un pacto que exprese la necesidad de garantizar estabilidad y seguridad en tantas zonas del mundo no estamos hablando de un concepto geográfico estamos hablando de un concepto político e histórico y si ponemos por ejemplo y yo les quiero poner por ejemplo para ir terminando en el mundo de hoy que es o que puede ser la alianza atlántica en ese gran mundo en el cual por una parte hay un poder todavía hegemónico los Estados Unidos y un poder desafiante esencialmente China pero hay otro tipo de poderes como es Rusia como es Corea del Norte como es Irán poderes amenazantes o poderes revisionistas como se decía antes pero sobre todo en ese mundo entre Estados Unidos y China donde los europeos tenemos tanto que reflexionar sobre que queremos ser en ese mundo o que podemos ser en ese mundo pues efectivamente la posición europea a mi me parece fundamental que se defina en razón de la posición atlántica si los europeos perdemos la razón de ser el pacto atlántico en ese nuevo mundo que viene asumiremos mucho más riesgos asumiremos mucha más inestabilidad asumiremos mucha más inseguridad y asumiremos mucho menos prosperidad por lo tanto a nosotros nos conviene que los elementos básicos que han definido la alianza atlántica de cara al futuro no solamente se mantengan sino que en la medida posible se extiendan hacia el futuro y si no pues pagaremos un precio extraordinariamente alto por ello y la posición europea tendrá a disminuir pondremos el ejemplo del Brexit el Brexit no es una buena noticia para el fortalecimiento del pacto atlántico pero hace todavía más necesario el fortalecimiento y la revitalización de las instituciones atlánticas desde el punto de vista político y desde el punto de vista de su organización defensiva una última consideración desde el punto de vista europeo y como nos corresponde a nosotros también como españoles y como europeos una cosa es como he dicho antes la defensa de Europa y otra cosa es la defensa europea no es razonable plantearse en los países europeos hoy la defensa una defensa autónoma europea si no se explica si se está dispuesto a financiar esa defensa o no y esa defensa para qué exactamente va a ser utilizada o no por lo tanto hablemos de las cosas serias si usted es partidario de una defensa europea y lo puede ser legítimamente tiene que explicar cuánta parte de su presupuesto está dispuesto a dedicar a la defensa europea y ya le digo que el que sea partidario de una defensa europea autónoma de lo que significa la OTAN va a tener que dedicar si está hablando en serio de su presupuesto a la defensa mucho más que si permaneciese en la OTAN pero mucho más por lo tanto cuando se digan las cosas que se digan las cosas de verdad y en serio si es que se quiere actuar en ese terreno y otra cosa esa es la defensa de Europa la defensa de Europa es inimaginable a día de hoy en todos sus riesgos sin la existencia del pacto atlántico y de la OTAN lo que ocurre es que en el mundo de hoy los riesgos no se han reducido han aumentado son riesgos de distinto tipo probablemente que antes eso es lo que hace necesaria la transformación de la alianza su expansión y la transformación de la OTAN pero la defensa europea es imposible la defensa de Europa es imposible sin tener en cuenta esa transformación de la alianza atlántica y para hablar de las cosas en serio y yo creo que en nuestros países en Europa y en todo el mundo pero especialmente en este momento conviene hablar de las cosas un poco en serio porque ya hay bastante gente que lo habla bastante en broma o sin atenerse a las consecuencias es muy importante tener en cuenta esta circunstancia a mí me parece un elemento importante que en estos precisos momentos en este momento pues sea justamente el momento en el que la fundación ha elegido representar este informe es uno de nuestros trabajos es una de nuestras preocupaciones y naturalmente pues si podemos contribuir a este debate a asentarlo a enriquecerlo y contribuir a que se tomen las decisiones estaremos cumpliendo con la labor fundacional de esta de esta institución de esta fundación de esta casa muchas gracias por su presencia a todos la… … la prótima la acción Gracias.